Bajó de la sierra con un objetivo Y vendió naranjas cuando era un pedillo Su fe bien puesta siguió su camino Sin miedo a la vida, sin miedo al peligro Enfrentando al mundo creyó en su destino Su sueño más grande lo cumplió el amigo Ahora por todos he reconocido Si no lo conoces Atento al corrido El chaparrito hoy es muy decidido Compadre de mayo y tío de sus sobrinos Su gente lo admira por ser aguerrido Y por ser humilde en la vida ha crecido El tiene de todo pues lo ha merecido Cuidado contrario no hagan tanto ruido Pues si lo provocan se enoja el amigo Respétense acaso Quieren seguir vivos Y que no preciende esos cinco millones Para que no entregue hoy algún informe Más tengan presente de que hay posiciones Y uno más en la revista por ver Es el 700 por si no lo saben Pues ya desaparecieron a bien la de Y si de verdad quisieran atraparle Síganlo intentando Ojalá no se canse Agar no lo olvida Lo sigue extrañando Y aquellos cobardes Pagaron muy caro Alfredo e Iván lo siguen apoyando Con fuerza y firmeza siguen trabajando Un saludo a todo mi Badiraguato También a la Tuna, Sinalo, el Estado Gracias por su apoyo que siempre han brindado Se despide Joaquín Guzmán Yo no he diplomas Techno Lo Yo no he Sith Lo E